Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un nuevo video, esta vez estamos en un juego bastante extraño, ¿sí? Se llama Test War Online 2, y es un juego de los cuales estoy consiguiendo gracias a la página Kmailer que es una página bastante buena que si eres youtuber y te cuesta conseguir juegos para completar tu... lo que es tu... tus juegos en Steam, esta página ve tu canal y tus cosas y si le haces un video puedes conseguir claves y juegos gratis, así que bastante buena la página, ya hay un video hablando sobre ella y demás cosas cuando ya la conozca bien, pero por el momento una de las empresas que no recuerdo cuál era el nombre pero si me dan un segundo lo busco y les digo de la empresa de este juego no me acuerdo, pero si estuve en este rato salen en la pantalla el nombre de la empresa así que me dijeron que probé el juego y que le hago un... voy a hacer un primer asintos si no juego prácticamente nada el juego no sé cómo va así que esto va a ser totalmente nuevo está en inglés y en ruso es lo único que sé no hay nada más te dicen tengo un suave por robot obviamente porque no tengo nada más y vamos a buscar Estados Unidos, Europa tengo 358 lo que tengo aquí 244 y 300 yo creo que me voy con el 244 tienes que elegir el servidor más o menos que tengas menos ping o sea que tengas menos retraso y vamos a ver qué tal nos va no he visto nada del juego así que es de disparos y cosas y vamos a ver qué tal tengo el bullying demasiado bajo te meten un mapa y tenéis que rescatar sitios y luchar por ahí no sé vamos a ver qué tal por lo que sé y por lo que estuve leyendo el juego es bastante bueno tiene pocos jugadores por el momento como ven es un... es un recién lo están haciendo al juego ¿no? y tiene bastantes detalles por los cuales ebooks los cuales hay que ver bueno lo que sé es que tenemos que comer como ven me va muy mal de referencia por lo que veo no está muy optimizado el juego pero lo que tenemos que hacer es capturar lo que es el punto A, B y C así que vamos a ir hacia allá ahora mismo espérate creo que el punto A, B y C está hacia abajo ¿no? vamos hacia acá y le voy a decidir hasta allá y llegar por lo que veo las texturas están bastante bajas porque lo tengo así no por otra cosa sino que va bien por lo que sé va 20 veces solamente por el hecho de que no está optimizado para nada como están recién viendo todo este tema lo que voy a hacer es meterme aquí para ir capturando el punto C bueno por aquí antes de que venga algún malulo también trataremos de matar mientras capturamos esto esto no les puedo dar pero no puedo disparar a nadie tenemos la C vamos a ir ahora a B no vamos a vamos a A y capturamos A y después vamos a B como veo es un juego bastante fácil de capturar y de cosas con esto con el clic de hecho disparo eso que son va ya muy bien no se se recarga me gusta me gusta pero hay que mejorar un montón de cosas por ejemplo mejores servidores mejor optimización porque está bastante desoptimizado me lo puse al máximo y funcionaba bastante mal me lo pongo al mínimo y funciona medianamente bien no me voy a decir nada estamos ahora sí nos volvieron a quitarse en serio no hay que volver a a recuperarla no sé cuánto duran las partidas tengo que decirlo así que vamos a ir más o menos voy a tratar de espérenme tiene solamente dos lenguajes y uno de ellos es el ruso así que bien para los deberían los las personas que que ven el manejo del juego tratar de poner español para las personas que no que no logran bien entender el inglés pero por lo demás está todo bien en el juego a mí me va mal solamente por el hecho de que mi PC no es bastante buena pero si tienes una PC buena te va a ir excelente la verdad no me están pagando por anunciar este juego sino que lo vi interesante cuando me mandaron la Key y pensé que podría hacer una pequeña reseña contándoles más o menos que el juego está bastante bueno tengo que decirlo vamos a ir directo a C otra vez a tratar de de nos mataron muy bien ah no si me morí vamos sal sal tengo 13 segundos de respawn muy bien lo típico que hay en estos tipos de juegos que son online que te dan creo que mientras más veces muera más cantidad de de tiempo me darán no para para respawn o no entonces vamos a ir a donde respawn y el lava seguramente vamos a ir a B para ver que tal vamos a jugar una partida normalita y más o menos voy a ir viendo el progreso y si les gusta a ustedes seguiré subiéndolo y trataré de buscar la mejor solución para que se vea bastante bien porque así como lo estamos viendo ahora se vea bastante caca y espero que porque podría ser un buen juego la verdad de de disparos y cosas online vamos a disparar acá me gusta me gusta me gusta la vista desde arriba no 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 soy muy fanático porque como tengo aparte que tengo lag así que muy bien me destruyeron a mí lo destruye a él perfecto tienen C y B otra vez tenemos que ir a tienen que controlar C y tenemos que controlar B porque no podemos llegar así y no no hacerlo venga rápido respawnea por favor cierto que va un tanto largueado pero no sé por qué quizás tengo algo abierto de fondo y no me doy cuenta puede ser yo creo que me voy a ir a B rápido se maneja con el con lo que es teclado normal ¿no? por lo que estoy viendo sí si vengo aquí aprieto esto ah muy bien disparamos para acá ¿no? sí se ve interesante por lo que veo es un juego bastante interesante está hecho con el motor de Unity y no sabía que se podían hacer tantas cosas con ese motor la verdad o sea tenía mi mi ligera dudas cada vez que hay tenemos que ir a C y ya muy bien yo estaba yendo a si logramos controlar las tres al mismo tiempo podremos tener una opción de ganar por lo que por lo que estoy entendiendo el juego hay que controlar todas y mantenerlas un cierto tiempo así que eso es lo que vamos a hacer ahora dar de controlarlas todas si mantengo vivo puedo llegar a B me están controlando B abajo otra vez y eso no me gusta no me gusta para nada cambiamos al 2 y disparamos con todo yo creo que la mayor parte de personas que juegan este juego son rusos porque como tiene idioma ruso creo que la empresa también puede ser rusa por lo que veo por Dios vamos vamos ahí como que perdimos A y perdimos B tenemos que recuperarlas y vamos a ver mi equipo está bastante bien jugué una partida antes de comenzar pero así como para ver que tal iba y y verlo más que todo pero no no hice nada más como les digo trataré de solucionar que se vea bastante bien pero como les digo está muy poco optimizado el juego para para decir igual si bajo un poco la calidad y eso funciona bien pero no tiene pocas opciones de de gráficos o sea tiene solamente un tipo de bueno nos van a ganar por lo que estoy viendo va a ser una derrota si nos recuperamos no nos va a ganar ya nos va a ganar controlado en total las 3 ahora tenemos que ver que no nos maten a todos pero lo van a hacer me van a matar a mi mi equipo poco a poco va a comenzar a a disminuir realmente no sé cuánto dura una partida creo que puede estar todo el tiempo haciendo esto más o menos es prácticamente hacer eso no han agravado muchos modos de juego así que va por tiempo y es más o menos así todo el rato todo el rato juegas de esta forma bueno tiene pocos controles pocas cosas para hacer así que no es mucho la verdad muy pocas cosas se pueden lograr con una empresa pequeña así que me gusta el juego tengo que decirlo me gusta porque me atrae por el tema de los robots y esas cosas pero no me visualmente en este momento y lo que es para computadores de gama media baja o media alta como quieran decirlo no está optimizado así que por ahí está perdiendo puntos pero por el momento es un juego bastante bueno te entretiene y te engancha y te emociona el hecho de estar con un robot eso más que todo yo no sé lo que haré la verdad me jugaré ahora veré si puedo capturar el punto ahí hayamos el video por ahí yo por el momento es más por el hecho de no aburrirlo porque es temáticamente lo mismo en todo momento así que creo que tiene un final pero no recuerdo cuál creo que es el que más tiene para mientras más tiempo controles mejor pero nos están quitando B, C y A al mismo tiempo así que bastante malo la verdad no, me estoy concentrando mucho para ir viendo más o menos cómo va el juego está sobrecalentando las armas es un juego bastante adictivo la verdad tengo que decirlo porque te engancha a tratar de matar a estos bichitos como tengo tan poco tengo bastante lag tengo que decirlo porque no hay servidor en latinoamericanos eh eh espero poder ganarle a este tipo a pesar de tener lag bien muy bien muy bien muy bien a pesar de tener lag es posible ganar veo que el tiempo si ellos llegan a cero pierden más yo me quedaría aquí protegiendo esto vamos a ver si podemos lograr terminar la partida y cuando terminemos la partida dejamos el gameplay por ahí el juego bastante detenido hay que decirlo pero hay que mejorar un poco las cargas visuales y todo eso y el hecho de que no vaya a tan pocos FPS porque como les digo está muy mal utilizado para hacer un juego que pesa 800 megas si está la calidad gráfica que tiene como los pocos ajustes y todo esto para poder tener el juego son bastante básicos entonces como como que está muy poco optimizado ese hecho de que vaya mal en algunos computadores y eso no me gusta así que se pueden optimizarse si podría optimizarse más si se podría haciendo que tenga más opciones de configuración para el tema de de mundo y eso y eso le daría un punto bastante grande la verdad no estoy haciendo una review ni mucho menos ni soy un experto en este juego porque lo acabo de recibir hace unas 3-4 horas más o menos aproximadamente y y más por eso nos están quitándose y les van a venir a quitar A y estoy solo en A como les digo me voy a quedar aquí esperando prácticamente que vengan porque si mantengo controlado A van a venir por acá estoy seguro también tenemos controlado B pero cuando se acabe los puntajes que están apareciendo ahí el que tenga mayor puntaje al final de de la cuenta será el que gane por lo que veo que se quede sin puntos por lo que veo aquí viene uno viene más de uno por lo que veo sí me mataron quedan dos nosotros llevamos 59 ellos llevan 37 entonces si capturan A en este momento estarían ganando porque nosotros bajaríamos más rápido hay muchos en A así que vamos vamos a tratar de controlar C por lo que estoy viendo vamos allá el movimiento es bastante normal por lo que veo si seguimos controlando los tres de sus puntos bajan bastante rápido entonces vamos allá a mí por lo menos me engancha no sé si a ustedes les enganchará este tipo de juegos pero yo soy un viseado de este tipo de juegos así de que la cámara se ve desde arriba y tienes tus habilidades y cosas entonces me gusta bastante tratemos de controlarse otra vez no está C está aquí está controlando vamos vamos a vamos a tratar de controlar A y ellos van a B si se dan cuenta ellos van rápidamente a B en el mapa y bastante extraño a ver no es esto esto por aquí alguien podría ayudarme por favor gracias morí muy bien no voy a alcanzar a llegar a A pero mis compañeros están controlando C y B así que vamos bien estamos poniendo B porque los que fueron hacia abajo pero si tenemos suerte y mis compañeros van y controlan A puede que ganemos es posible que ganemos nos iremos de este gameplay con un con una buena partida ganada o no eso que escuchan es un Fitchespeed lo voy a parar o si no me olvido a veces que estoy grabando y no lo puedo ocupar a mis compañeros van a controlar A bien me encanta controlar A yo me voy a parar así a ver si logramos hacer algo mientras uff se controla súper rápido bien les quedan 12 puntos 11 a ver si logramos uff ya me están disparando eso significa que están cerca mío tú corre 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 no déjame 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 tú no vengas con cosas me mataron santo cielo están a a 6 puntos de morir así que uff ya controlaron C mmm mmm vamos vamos rápido 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 responde responde porfa 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 tengo otros juegos para ver así que próximamente eran más gameplays de cosas raras y de juegos random que me están dando en que me leer así que vamos allá no pronto le deja pronto le deja pronto le dé el video de de K-mailer para que vean más o menos cómo funciona la página y y qué qué puede suceder no damos 18-1 vamos vamos si controlamos se ganan ganamos justo iba a controlarme me gustó el juego me parece entretenido tiene una temática bastante buena pero qué pasa que no está optimizado no está optimizado para nada y sé que la vista es un juego bastante podría ser bastante efectivo para todos sí hay que decirlo y más o menos o sea obviamente me gustaría poder mostrárselo a todo lo que es la calidad que es así que voy a puedo comprar podemos comprar hay un montón de a pesar de que es una build no es un proyecto completo hay un montón de de lo que es robots y ítems también vamos a ver si puedo ah no que aquí está todo a ver si no 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 está todo porque los ítems son los que cada roo tiene su propio ítem así que no es que no es que haya más entonces me parece interesante que puedas comprar por ejemplo voy a comprarme este después ya me puedo comprar los de 700 a ver por qué no me voy a comprar más ahhh estos son los más grandes perfecto tengo tres robots para ver cuál elegir me encanta con todo lo que tengo muy bien ya tenemos un ejército de robots bastante bueno así que yo voy a dejar el ejemplo por aquí mis amigos si quieren más me dicen y yo veo qué podemos hacer así que voy a ver voy a dejarlos al final con un pequeño lapsus de de cómo va cómo se ve a a todo lo que da el juego así que nos vemos y hasta la siguiente adiós vamos a ver